Tiene la palabra el diputado Pastori. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de redondear lo que quiero decir en el pedacito que me toca. Féese tranquilo que igual le respeté el total del tiempo que tenía asignado y le descontaría al diputado Laspina en otra sesión lo que se pasó hoy. Bueno, muchas gracias. Primero, presidente, no voy a repetir, quisiera haber dicho muchas cosas, más de las que voy a decir, pero el diputado Laspina adelantó nuestra postura de apoyo en general a este proyecto. Voy a ir al grano, presidente, a los puntos concretos. Uno de los temas que más hemos insistido y que le quiero pedir encarecidamente que lo considere al oficialismo y especialmente me dirijo ahora al presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado Carlos Heller, es en el tema de las asignaciones a las universidades nacionales. Asignándosele un monto global sin distribución por universidad, ello ha generado mucha incertidumbre en todo el sistema que debemos tratar de solucionar. Por eso le pido la incorporación como un segundo párrafo al artículo primero o un artículo autónomo al final de la ley, donde legislativamente, técnicamente, más sea conveniente, el siguiente texto. Las transferencias a cada una de las universidades nacionales de los créditos presupuestarios en la presente ley se realizarán conforme la proporción del total que, para cada una, surge de la planilla anexa al artículo 12 de la ley 27.467. De esta manera, evitamos la discrecionalidad en manos de los funcionarios del Poder Ejecutivo y todo el sistema universitario quedará tranquilo de que va a tener en la proporción en que se ha incrementado el crédito asignado. Solamente para complementar, reiterar que, en particular, no vamos a acompañar los artículos 7 y 8, como bien lo mencionó el diputado Alastina. El artículo 11, donde el programa para la emergencia financiera provincial de 50.000 millones de pesos en forma de créditos, habíamos solicitado que se tenga en cuenta para la distribución entre las provincias el criterio de la coparticipación para evitar también la discrecionalidad en el manejo de este fondo. Todas las provincias lo necesitan y sería bueno que se lo distribuya en función de lo que le toca a cada uno por el coeficiente coparticipable. El artículo 11, dije, ¿no? El 13, que tiene que ver con la forma de contabilizar las letras del Tesoro Nacional en dólares a valor técnico y que se quiere, digamos, incorporar esto a la ley complementaria permanente de presupuesto. Entonces, no estamos de acuerdo con esta decisión. Y el 17, que tiene que ver con pretender sacar a las empresas de aeronavegación de bandera, Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, Cielos del Sur, Sociedad Anónima y sus controladas, del control de la Auditoría General de la Nación. Lo cual nos parece que es una barbaridad. Lo había hecho el gobierno del año 2015 al aprobar el presupuesto 2016 y el gobierno de Cambiemos restituyó la atribución que tiene por constitución la Auditoría General al volver a darle el control de los recursos. Es mucho dinero el que va del Estado hacia las empresas de aeronavegación en forma de subsidio para que puedan mantener su funcionamiento y equipamiento como para que queden afuera del control del ente por antonomasia de control que tiene el sector público, que es la Auditoría General de la Nación. Además, en términos constitucionales lo manda así. Estos son los artículos con los cuales vamos a expresar nuestra disidencia. Y reitero el pedido al presidente de la Comisión para que se incorpore este texto que leí respecto a la asignación proporcional a las universidades. Creo no haberme excedido, presidente. Muchas gracias. Y, bueno, el pedido que le hago al presidente de la Comisión, reitero esto. Gracias a usted. Gracias a usted.